¡Oye mi canto, jibarito! Yo voy a criar una vaca, un caballo y unas gallinas Yo voy a criar una vaca, un caballo y unas gallinas Yo quiero morir, yo quisiera que mi voz al campesino despierte Recordar a Juan Vicente como un gran compositor Que dio a conocer el vals con Paisimón Yo quiero morir, yo voy a criar una vaca, un caballo y unas gallinas Yo quiero morir en el campo, yo quiero morir Un campesino decía así, así decía el campesino que vive en mi país Si no llueve se me dañará el maíz Hice un mudamento y lo voy a cumplir en el campo, yo quiero morir Hice un mudamento y lo voy a cumplir en el campo, yo quiero morir Yo soy llanero y vivo en el monte, tengo un colunco bonito Allí yo tengo palomas, platanos y unos puerquitos Pero me falta el dinero para construir mi ranchito Hice un mudamento y lo voy a cumplir en el campo, yo quiero morir Hice un mudamento y lo voy a cumplir en el campo, yo quiero morir Hice un mudamento y lo voy a cumplir en el campo ¡Vagosa! Hice un mudamento y lo voy a cumplir en el campo, yo quiero morir Hice un mudamento y lo voy a cumplir en el campo, yo quiero morir